Ahora solicitamos la presencia de los papáes del morio, el señor Ignacio Vázquez y esposa. Al centro de los prestadores, un aplauso. Ahora solicitamos la presencia del señor Antonio Hernández Ciesa. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, solicitamos la presencia del señor... ...el señor Tomás de Morazos y esposa. ¡Gracias! 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 A continuación, solicitamos el abuelito del señor Amado Pérez. A continuación, solicitamos la presencia del abuelito, el señor Amado Pérez. Un aplauso, señores y señores. Ahora solicitamos la presencia del abuelito, la señora Nicolás Andrade. A continuación, solicitamos la presencia del abuelito, el señor Amado Pérez. A continuación, solicitamos la presencia del abuelito, el señor Amado Pérez. A continuación, solicitamos la presencia del abuelito, el señor Amado Pérez. Un aplauso, señores y señores. Un aplauso, señores y señores. A continuación, solicitamos la presencia del señor Rodolfo Pérez y esposa. Un aplauso, señores y señores. Un aplauso, señores y señores. Un aplauso, señores y señores. Un aplauso, señores y señores.